Que onda mis parceros, mi racita, mis panas re chuponcitos Morboso En la buena mis chachos ¿Qué? ¿No hace falta algo? Pues, ¿a ese man que se ha hablado de nosotros? Pero no es tan importante, ¿no? Es como si estudi... Lo mismo Es la misma vaina Oye, eso es un insulto para mí Oscar, ¿qué opinas? ¿Qué es? Oscar, ¿qué opinas? Ya, muy bien Bueno machitos, hoy tenemos un video bastante interesante Es que nosotros hace poco vimos un video Que se llama sobre esa zona que llama Santa Fe Que nos pareció muy bacana Muy es cierto Como un lujo, como una modernidad bacana Unos edificios, unas calles muy bonitas Locales, bueno, comerciales Sí, la avenida Santa Fe Obviamente nosotros hemos visto un video sobre Paseo de la Reforma Que nos parece bellísimo Y el nuevo Polanco Y el nuevo Polanco Un video en el que confrontan estas tres Santa Fe, Paseo de la Reforma y nuevo Polanco Y nuevo Polanco A ver qué tal Yo creo que... Debe ser lo más brutal de México Lo más lindo Sí, debe ser la cosa, mejor dicho, el más de los más Entonces machitos Vamos con este video ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno mi raza Y no se te olvide suscribirte Parcerito a nuestro canal Mi raza Apoyarnos siempre en todos nuestros videos Recuerda que la meta es llegar a 140.000 seguidores Y ya estamos que lo logramos Ya estamos muy cerquita Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram Y suscríbete a Machito Premium también Para que nos apoyes hacia el viaje que tenemos para México Que es el sueño que tenemos Poder viajar a México en septiembre Si Dios lo permite Y las circunstancias también Así que suscríbete ¡Claro que sí! ¿Estás muy duro? Bailo un poco de verdad ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Saltad, ve! Uy, uy, esa es Ciudad de México, Jimmy ¿Eso no puede ser Santa Fe? ¿Qué Santa Fe hace parte de Ciudad de México? Ah, sí, sí No, esa parte es muy... Esa... Esa parte es muy pasada Mire eso, chico Uy, no No, no, no Es que... No, mire eso No La, 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 la lavadora La, la lavadora La lavadora ¿Es una iglesia? Creo que es una iglesia Ah, el parqueadero, el parqueadero es un parqueadero Es un parqueadero Es un parqueadero comercial subterráneo Ah, el que quiere un parqueadero No, papá, si esa zona es muy goma No, 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 papá Imagina usted llegar ahí en el helicóptero, no Yo no, Oscar Oscar, ¿qué opina? Peppa Sí, chévere ¿Qué conclusiones? Yo escucho lo mismo Un silencio rotunda Peppa, chúpalo Es que en serio Si parece una lavadora, parce Eso parece una lavadora, lo vien Esa es Santa Fe, Jimmy Esa es Santa Fe, Santa Fe Es el distrito de Santa Fe Uy, no, papá Uy, uy ¿Te acuerdas que el video que vimos Esa es la avenida de Santa Fe No le hemos subido? Ya lo subimos El man pasó por ahí, ¿no? El man pasó por todo eso Sí, ya Pues es muy diferente Es el carro No, pero si se ve también así de monstruoso, chico Uy No, no, eso es hermoso, papá Es espectacular, machitos No nos cansamos de verlo, de verdad Uno no se cansa de ver esto Mira eso No Oiga, ¿por qué hay tanto edificio en México si tiembla tanto? La gente no le hará miedo Mira que los edificios son buenos en ese sentido Qué miedo ¡Ese metro ya existe! Anía Paseo de la Reforma No, pues esa parte también, Silvino Esa parte es muy monstruosa Uy Sin hacerse una ciclovía un domingo por ahí debe ser Debe ser lo mejor, par Debe ser espectacular Es la única palabra Debe ser espectacular, sí Ah, hay que hacer Sí, hay que hacer No, pues esa parte también Y eso no tiene copyright Miren, miren, estos son los buses que hacen el Paseo de la Reforma Miren, miren, miren Se sabía que Luisito ¿Por qué no va a Play? Como que Luisito comunica y él ya sacó una marca de buses Una marca de eso para hacer Paseo de la Reforma Creo, 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 no sé, no, sí seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Torre Reforma! No sé si la hemos visto No rascasielos del mundo Uy, miren, miren ese último piso, eso debe ser muy bacán Miren cómo alumbró ese edificio Spiderman, Spiderman mexicano Y el 27, ¿no? Andres Lo quedamos con Nuevo Polanco Castillo Chapultepec Ahora sí, Nuevo Polanco, ahora sí, ahora sí Uy, uy Es que todo tiene que venir, perro Y qué bacano, parce Esto se ve tan brutal, parce Ah, eso también es en Ciudad de México Ah, no, 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 no Ah, sí, 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 sí es que lo que explicaban las pasadas que haya en méxico se puede tener en ningún grado habitacional y oficinas como un nuevo concepto ese museo es hermoso parce, ese museo es espectacular ese museo es espectacular para mí es uno de los más lindos parce, ese concepto es espectacular y 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 que viva méxico y y que viva méxico y que viva méxico y 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 así que bueno machitos esperamos que toda la gente de esta región nos mande sus saludos su like parceritos gracias por siempre apoyar nuestro video parceritos también queremos saber la opinión otra vez de y epa epa raza no siendo más parceritos gracias por todo lo que no siempre nos apoyan en nuestros videos parceritos disfrutamos siempre y cada vez nos sorprendemos más y no nos cansamos no nos cansamos de reaccionar a ese tipo de videos de México así que no haciendo más por el día de hoy como siempre decimos gracias totales ¡Suscríbete al canal!